Sandra es la señora, es evidente, y Ramón es su primer, único y último marido. Así se presentó cuando lo conocí. Ambos son mexicanos estadounidenses y ambos sacaron el doctorado en la Universidad Iberoamericana de México. Ambos también han desarrollado un trabajo académico hasta su jubilación. Desde hace 15 años, que fundaron la Casa Quino, cultivan el deseo y lo realizan de llevar la espiritualidad ignaciana en la zona fronteriza de México con Estados Unidos. Es esa experiencia la que van a compartir, una experiencia que ha dado lugar a una red internacional de acompañantes que ofrecen ejercicios personalizados en diferentes modalidades, tanto presencial como online, y que se dirigen especialmente a los migrantes, a los niños y a la comunidad LGTB. LGTB. Sin más, Sandra, Ramón, cuando queráis. El título de su comunicación es Ejercicios a Migrantes Latinoamericanos en USA. Bueno, primero, me acerco un poquito. Gracias por la invitación para compartir con reverencia el diálogo de Dios con ejercitantes migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Experiencia que se encarna en la historia, en los procesos, sin renunciar a la interioridad. Esta será una presentación experiencial citando con su permiso palabras textuales de ejercitantes y acompañantes con quienes hemos caminado en los ejercicios espirituales. Salió de su tierra sin saber a dónde iba y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Hebreos 11 Nos ha tocado ser testigos y parte, por supuesto, de los inmigrantes latinoamericanos que vivimos en los Estados Unidos de América. Una diversidad social, cultural, económica, religiosa, pero que nos une algo en común. Vivimos fuera de nuestros países de origen, extranjeros en tierra extraña. Esto ya en sí mismo conlleva aprender otra cultura, otro idioma, otro sistema educativo y para muchos sobrevivir sin documentos que legalmente les permitan permanecer en el país y adaptarse a un nuevo contexto para salir adelante. Muchos experimentan soledad, inseguridad, aislamiento, discriminación y casi siempre están lejos de la religión que practicaban en su país de origen, dada la gran carga de trabajo que tienen y les deja poco tiempo disponible. En este esfuerzo constante de ser y estar en un nuevo país, estamos convencidos que los ejercicios espirituales y el discernimiento como preferencia apostólica universal pueden dar una luz de esperanza, solidaridad, transformación. Es decir, ver nuevas todas las cosas en Cristo, como dice el lema del año Ignacian. Los ejercicios generan una experiencia en los migrantes que los hace sentirse amados, queridos, consolados por el Dios amor y que sienten que aún en tierras lejanas Dios los acompaña en su peregrinar como a Ignacio de Loyola, el peregrino. La migración a los Estados Unidos tiene muchas causas. Huir de una situación de violencia social o de persecución por causas religiosas, políticas o de diversidad sexual. Huida de las bandas del narcotráfico, violencia, situaciones de pobreza extrema, falta de trabajo y por ende imposibilidad de ofrecer un sustento a la familia. Eso nos ha llevado a hacer sintonía con la oración del Papa Francisco el pasado julio del 2021 que dice Recemos para que en situaciones sociales, económicas y políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo y de amistad valientes y apasionados. Así pues, nos hemos aventurado a ir hacia donde están los migrantes, a caminar física y virtualmente a ciudades y pueblos, como dice el evangelio, y nos encontramos con personas que sufren, que han perdido la esperanza. O sea, buscan a un Dios cercano y no saben cómo. Sentimos compasión por ellos, pues son como ovejas sin pastor. ¿Cómo llevarles la experiencia de los ejercicios espirituales? Ha sido prácticamente el deseo que nos ha movido desde hace varios años. Hacerlo, pues creativamente, a personas de habla hispana, en su mayoría de recursos económicos y educativos limitados. Permitiendo que el espíritu nos abra caminos nuevos que no alcanzamos a ver por nosotros mismos. Como Dios promete al profeta Isaías cuando le dice, llevaré a los ciegos por caminos y senderos que no conocían. Convertiré la oscuridad en luz delante de ellos y en terreno llano los lugares quebrados. Estas cosas las haré sin falta. Esta búsqueda de modos creativos, sencillos, pero a la vez profundos para mostrar y animar a otros el camino hacia Dios y buscarlo en nuestro diario vivir, nos fue ciertamente llevando por intentos de acercar la experiencia de los ejercicios espirituales presenciales y a distancia con diferentes propuestas. Nos dimos cuenta que tenían que ser adaptados a sus circunstancias, con entrevistas personalizadas, que para muchos fue algo totalmente nuevo. También descubrimos que la mayoría de los migrantes no contaban con el tiempo ni el dinero para vivir la experiencia en retiro de ocho días. La anotación dieciocho en los ejercicios nos daba una cierta libertad de acción. Por ejemplo, cuando decía se han de aplicar tales ejercicios según su edad, letras, ingenio. No se den cosas que no pueda descansadamente llevar y aprovecharse de ellas. Darle algunos de esos ejercicios leves. Siendo laicos y laicas, además el clericalismo en la comunidad hispana en Estados Unidos nos presentaba otro nuevo reto. Los acompañantes empezamos a percibir que el lenguaje tenía que traducirse a las experiencias cotidianas de los migrantes y simplificarse. Elementos como la música, los poemas, las imágenes, los cuentos, los rituales se fueron integrando según circunstancias de personas, tiempos y lugares. Como decía San Ignacio a los jesuitas, claro. Y la experiencia de Dios aprendida en sus pueblos y expresada en la religión, religiosidad popular a través de rosarios, novenas, peregrinaciones, santos y altares. Está muy presente en sus vidas y en sus casas. Cuando escuchamos testimonios como, ¿por qué nadie me había enseñado a orar así? No sabía que Dios puede hablar y me habla. Nos animaba a seguir abriendo y explorando caminos. La pandemia a inicios del 2020 presentaba al mundo un reto que exigía tener visión y no perder la esperanza. Esto nos invitaba a entrar con gran ánimo y liberalidad. Para dejarnos sorprender por los signos de los tiempos, para no temer a lo nuevo, para imaginar y así generar respuestas adecuadas. Empezamos a ofrecer los ejercicios espirituales sin saber qué ocurriría. En una modalidad a distancia de dos semanas, enviando por WhatsApp un video diario junto con una guía sencilla y acompañamiento también por WhatsApp video cada tercer día. Estos ejercicios también fueron desarrollados en conjunto con nuestro querido amigo Jorge Ochoa, de Guadalajara, que está ya presente aquí con nosotros. Nos sorprendió que los migrantes en Estados Unidos utilizaban el teléfono celular y la aplicación de WhatsApp, pues era un medio con el que se comunicaban ya con sus familias. Los migrantes deseaban encontrarse con Dios y estaban abiertos a hacerlo de esta manera. Los tiempos y lugares ellos los decidían y los ejercicios estaban dentro de sus posibilidades económicas, pues eran gratuitos. Y nos fueron conectando docenas de acompañantes espirituales, laicos, laicas, jesuitas y religiosas que voluntariamente donaban su tiempo, formándose así una red internacional que hasta la fecha existe y con la que colaboramos juntos en varios proyectos de ejercicios. Se rompió, pues, el paradigma de que los ejercicios y el acompañamiento personalizado solo podían ofrecerse presencialmente en casas de retiros. Los frutos obtenidos nos presentan esta nueva posibilidad con la tecnología. Ha sido conmovedor observar que a los migrantes les gusta mucho hablar con sus acompañantes, en su gran mayoría laicos y laicas. Primero porque sienten que hay alguien que se interesa en ellos y les hace preguntas sobre la acción de Dios en sus vidas. Y además les causa gran alegría, gracias a la tecnología en nuestra experiencia, que su acompañante sea de un lugar lejano, de otro país, como Chile, Argentina, Ecuador, los hace sentir especiales. Esa cita que tenían dos veces a la semana, a esta hora, donde se sentían emocionados porque alguien de un país lejano les iba a hablar para preguntarles en su propio idioma cómo iba la acción de Dios en su vida. Vamos a presentar a continuación testimonios textuales de ejercitantes y acompañantes obtenidos por Casa Quino a través de encuestas y entrevistas, todas con su permiso. Pero quiero decirles que se los vamos a presentar como quien se quita las sandalias ante un terreno sagrado. Como decía Cash Runner, son una forma de teología de rodillas ante el misterio santo de Dios. Yo creo porque rezo. Nuestro deseo es compartir el encuentro con Dios en la experiencia de ejercicios de los migrantes. El proceso mistagógico se va develando a Dios, que va develando a Dios presente en sus vidas. Desde el principio y fundamento hasta la contemplación para alcanzar amor. Y que continúa, continúa a lo largo de sus vidas a través de una búsqueda constante del Dios que los habita. El principio y fundamento nos recuerda que somos creación de Dios, somos de Dios y para Dios. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. La sensación de soledad que muchos migrantes experimentan fue transformándose en los ejercicios, en sentir un por qué y para qué viven. Decía un ejercitante. Antes de los ejercicios tenía ese sentimiento de que estaba sola. Hoy puedo ver, sentir, que nunca he estado sola. Y eso me llena de confianza, esperanza y amor a mi persona y me anima a dar lo mejor de mí. Las personas, en su mayoría mujeres, que hoy están en Estados Unidos y hemos acompañado en ejercicios, siempre narran un momento en su camino donde la experiencia de Dios fue decisiva para salir de su casa o para seguir adelante. Por ejemplo, Al salir de mi casa en Acapulco, México, con mi hija en brazos, sentí una fuerza extraordinaria que me llevó adelante. Solo Dios pudo darme el coraje de abandonar mi casa. Cada noche en mi camino volví a encontrar esa fuerza y confianza de que no iba sola. Movidos por ese deseo esencial que, citando a Javier Meloni, es un éxtasis que nos conduce fuera de nosotros mismos. Una aspiración por alcanzar un bien y un anhelo que están siempre trascendiéndonos. En esto se da un momento de libertad, de indiferencia ignaciana, donde el amor impulsa a solamente buscar y elegir lo que más nos conduce para el fin de que somos criados. Ejercicios 23. Jesús me invitó a que diera otra mirada a costos. Cosas que me dolían, decía un migrante. Muchos tuvieron experiencias similares donde miraban sus vidas, sus faltas y sus heridas y Dios los sanaba. Ver cómo han ido transformando la imagen de Dios ha sido de las experiencias que más nos han conmovido a los acompañantes. Pasar de un Dios que pide cuentas y castiga a un Dios tan cercano que es capaz de decir, hija mía, te estaba esperando. Esto les ha invitado a relacionarse más con ese Dios en sus propias vidas. Tener una experiencia de un Dios diferente a la imagen de Dios que mantiene cuentas de todo lo que hacen. Ya no le tengo miedo a Dios. Me habla y le hablo. Somos testigos del movimiento de los afectos, del no ser sordo a su llamado. Oí la voz de Dios diciéndome que tengo que ir más despacio para poder hacer más tiempo para él. Es una invitación personal, íntima, a seguirle. Las contemplaciones de la vida de Jesús como si presente me hallase en personas sencillas, abiertas a su presencia con mayúscula, habiendo experimentado su amor y perdón, se torna en un agradecimiento. Me enseñé a orar. No sabía cómo hacerlo. Me sentí muy amada por Dios y lo conocí mejor. Aprendí a amar más a mi prójimo. Y, ¿sabes? Me reveló algo importante que debo hacer. Un ejercitante compartió. Viví la experiencia de un Dios hecho hombre. Pude reconocerlo en mi vida y acompañándome en todo momento. Comencé un proyecto para ayudar a más personas. El reconocerlo y sentirlo cercano como un Dios pobre y humilde. contemplar la escena el Señor nacido en suma pobreza, como dicen los ejercicios. Pasar de la idea de un Dios objeto a la experiencia de un Dios sujeto que se comunica e interesa por la persona es transformadora. Y el iniciar un proyecto para ponerse a trabajar por el reino es también muy esperanzador. Es ser contemplativos en acción. Nos encontramos que los migrantes, dada su propia experiencia de peregrinación, tienden a ser solidarios con el que sufre, como se mencionaba en la presentación anterior. Y los ejercicios le dan aún más profundidad a esta donación personal. Dice una ejercitante, desde los ejercicios hace dos años, Dios me ha dado valor. Siento cómo trabajamos juntos apoyando a otras mujeres que sufren. Llevan a su vida el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, como unos amigos suelen consolar a otros. La petición de la cuarta semana de ejercicios de alegrarme y gozar intensamente de tanta alegría y gozo de Cristo nuestro Señor se percibe como experiencia en muchos de los ejercitantes. Cuando empezamos el retiro, yo no sentía paz. Y al terminarlo, estaba envuelta con la paz de Dios y el regalo que me dio fue volver a la vida. Sentirme con vida otra vez, libertad. Pude liberarme de mis cadenas del pasado, pude verlo con los ojos de Dios. Vivo una nueva vida. Los ejercicios se quedarán conmigo para el resto de mi vida. Encontrar a un Dios presente en todo y en todos ha transformado sus vidas. Una persona compartía con lágrimas. Toda mi vida he trabajado como jardinero. Nunca me había dado cuenta de lo que hago con las plantas, árboles, las flores. Por lo general llego y empiezo a cortar, a recoger y a tirar. Hoy me di cuenta que es de Dios y que Dios está allí. Le agradezco mi trabajo. Ya lo sé, desde ahora voy a agradecer. Voy a tener más cuidado. El trato con el Dios cercano va permitiendo un autoconocimiento y también un conocimiento de lo que Dios desea. Su invitación a la misión personal. Se va pasando de una mirada egocéntrica a una cristo-céntrica. Hay un momento y hay una respuesta. Un sí que se va repitiendo y confirmando a lo largo del camino y se concreta en el darse a los demás. Y en este darse a los demás, les presentamos tres testimonios que nos ayudan a acercarnos con reverencia a este momento. El primero es de Ceci, mexicana viviendo en Oregon. Hace dos años hice los ejercicios espirituales. Acababan de morir mis dos hijos en un accidente. Me sentía culpable. Tenía miedo de hablar con Dios. No me sentía digna. Yo anhelaba un abrazo. Y un día, mi nietecita, mi nietecita me abrazó. No sé qué pasó. Desde allí, todo cambió. Era Dios y me abrazaba. Me pude perdonar. Perdoné a otros. Empecé a sentirme diferente. Libre. Ya no sentía aquello que me presionaba el pecho. Antes no me sentía segura para hablar. Ahora hablo en los grupos de la parroquia. Comparto mi experiencia de Dios en este duelo. Algo dentro de mí me dice. Tienes Ceci, tienes que apoyar. Tienes que escuchar a otras personas. Compartir tu experiencia. No sé, pero siento ganas de visitar a personas tristes y solas. No puedo guardarme para mí sola esto que estoy viviendo. Otro testimonio es de Patricia del Perú, que vive ahora en Miami. Dice, cuando inicié los ejercicios espirituales, pregunté, ¿en dónde me quieres, padre? Y yo ya traía mi respuesta que era de regreso a Perú o al Perú, como dicen en ese país. Dios me fue mostrando que mi camino no era ese. El sueño de Dios para mí pasaba por la vida en este país. Recuerdo un momento fuerte de mis ejercicios que fue una revelación. Sentí que Dios me mostraba que siempre, en cualquier lugar, encontraría a los más frágiles y necesitados. El trabajo que he iniciado en una escuela pública con niños con habilidades especiales era parte de esa misión que Dios tenía preparada para mí. Y el testimonio de Lupita, de México, viviendo en Minnesota desde hace 24 años. Hice mis primeros ejercicios espirituales en 2016. Y en 2018 me integré al grupo de Ignatian Associates, que es de laicos que comparten la espiritualidad ignaciana, apoyados por los jesuitas en inglés. Estando en ejercicios, me vinieron unas imágenes que aún hoy las tengo muy presentes. Una mujer saliendo de las espinas con la ropa desgarrada. Y la misma mujer, la misma mujer, caminando en paz en una calle donde las espinas estaban a la orilla y Jesús extendiendo la mano. Era yo, víctima, sintiéndome nunca digna de Dios y no importa cuánto hiciera, nunca sería digna de Él. En los ejercicios sentí que el amor de Dios es gratis. No tenía que hacer nada para merecerlo. En 2018 estábamos en una reunión, era de noche y algo me quemaba. Nunca puedo olvidar ese día. Sentí el llamado de fundar Ignatian Associates en español para la comunidad hispana, para otras mujeres. Yo coordino ahora este grupo. Mi sueño es que en el futuro podamos ser acompañantes espirituales para que otras vivan la experiencia de los ejercicios. Al caminar junto a los migrantes en su encuentro personal con Dios y ver cómo los descentra para mirar al otro, solo podemos responder con la oración de San Ignacio. Toma lo que somos y tenemos. Tú nos lo has dado. A ti lo regresamos. Solo le pedimos su amor y gracia para seguir acompañando como Él quiera, donde Él quiera. Cómo llegar a más lugares y personas en los Estados Unidos sigue siendo un reto para nosotros. Pero partimos de algo que Ignacio decía, poniendo solo en Él mi confianza. Nos toca, ciertamente nos toca orar, estar atentos a dónde nos envía el Espíritu, a discernir, a actuar como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que Él nunca nos invita a un proyecto que no somos capaces de realizar y entonces poner todo en sus manos. La contemplación de la encarnación nos puede dar una pista de cómo seguir realizando este sueño de llevar los ejercicios espirituales a los migrantes. Como la Trinidad, mirar conmovidos la realidad, escuchar lo que hablan y reflectir para sacar provecho. Al sentir compasión, bajar a los pequeños Nazaret, dar pasos sencillos, confiados en que no vamos solos. Al hacer este recorrido percibimos que el tiempo, el cronos, es diferente al tiempo de Dios, Kairos. Tuvieron que pasar siete años desde el momento en que nuestra propia experiencia de ejercicios nos hizo ver una semilla sembrada en nuestros corazones hasta el momento de sembrarla a las comunidades migrantes en nuestro entorno cercano. Y a otros siete años para que se diera la necesidad de formar acompañantes espirituales y siete años más para encontrarnos en este momento descubriendo nuevos modos de llevar la semilla a comunidades migrantes en lugares tan distintos y diversos de los Estados Unidos. sentimos que esa semilla en el silencio sigue germinando y más y más personas van sembrando. Como San Pablo decía a los Efesios, por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Palabras que encierran una gran fe, valor y perseverancia. Y esta experiencia de compartir los ejercicios espirituales con los migrantes en Estados Unidos, podemos sentir junto con ellos que ya no somos extranjeros, somos hermanos todos en la tierra de Dios. Y terminamos con las palabras de Alicia, una acompañante laica. Estar con estas mujeres me hizo estar con la fuerza del Dios que mueve montañas, que saca de casa como Abraham, pero que cumple su promesa. Hoy viven la experiencia de tener trabajo, tener familia, estar en nuevas búsquedas del presente. Es estar con el Dios de lo inesperado, de lo sorpresivo de cada día. Su sencillez y descomplicación me invitan a una vida sencilla y libre. Me encantó el Dios creador y creativo que mueve su corazón para encontrarse con ellas, allí donde sí se puede, donde ellas preparan el espacio como preparar la comida del encuentro. Me sé bendecida por esta experiencia. No creo que haga falta nada especial. Dios se las apaña, se las ingenia para estar. Muchas gracias. 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 Gracias.